Hola, soy Pablo Schiavo, diseñador y artista 3D. Mi trabajo está enfocado en la creación de Style Frame 3D, que son imágenes que representan el look final de un proyecto para que el cliente pueda previsualizarlo. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar para marcas reconocidas en todo el mundo, como MSI, HBO, Bundesliga o Swatch. Inspirado en detalles de la vida cotidiana, busco jugar con el límite entre lo real y real para crear imágenes de la forma más bella y creativa posible. En este curso de Domestika, aprenderás a crear un Style Life en 3D que te servirá como referencia para crear el branding de una marca o producto con el plugin Octane en Cinema 4D. Como proyecto final, realizarás una imagen en 3D de principio a fin teniendo en cuenta los conceptos de balance y naturaleza, haciendo que los objetos se vean como la vida real. Para empezar, repasaremos los fundamentos básicos del diseño. Veremos cómo buscar referencias y hacer un mood board de estilo para nuestro proyecto final. Después te enseñaré cómo trabajar en la composición y cámara. Exploraremos algunas herramientas de selección y modelado en Cinema 4D y pasaremos a crear los objetos que forman la imagen. Te explicaré cómo utilizar el tag de SoftBodies y la aprenderás a crear una iluminación básica con la técnica de tres luces que modificaremos para conseguir un resultado más realista e interesante. Luego, construiremos materiales como concreto y tela para nuestra escena a partir de mapas de texturas con el editor de nodos de Octane. Repasaremos los seteos de render de Octane para crear la imagen final y pasaremos a Photoshop para crear la composición de color y los detalles finales. Por último, completaremos el proyecto agregando dos cámaras más y creando dos imágenes nuevas. Al terminar todas las lecciones, serás capaz de crear un proyecto 3D que puedas mostrar en tu portfolio. Para realizar este curso, vas a necesitar nociones básicas de Cinema 4D y Photoshop además de un ordenador con los softwares instalados. No olvides también tener descargado Octane y contar con una tarjeta gráfica que te permita utilizar este motor de render. De una forma, tu realidad incorpora el 3D como una herramienta más de trabajo.